Desde ayer, la liturgia dio un giro y el Adviento se convirtió en el tiempo para nosotros de la familia del Señor, tiempo de preparación de manera especial para el nacimiento de Jesús. Por eso estamos retomando los textos que rodean al nacimiento del Señor. Ayer veíamos la ascendencia de Jesús y decíamos la descendencia de Jesús. Hoy y durante estos días vamos a estar en ese punto de quiebre entre la ascendencia y la descendencia de Jesús, que es el anuncio del nacimiento de Jesús, la encarnación del Verbo. Ese es el vértice, el punto central de la ascendencia y de la descendencia de Jesús. Y hay varios elementos que se entrelazan en esto. Este es el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios según el Evangelio de Mateo, según Mateo. Bien. ¿Y qué dice el texto? Hay como varios elementos que se entrelazan, como les decía. El nacimiento de Jesús, y lo repite en varias ocasiones, el origen, digámoslo así, en la encarnación, es del Espíritu Santo. Por eso el origen mismo de Jesús es en Dios. Es en Dios. Es origen del Espíritu Santo. Por eso el ángel le dice, no temas, porque la criatura es del Espíritu Santo. Segundo aspecto. Inmediatamente, por supuesto, nos referimos a Jesús. Jesús significa Dios salva. Dios es salvador. Salva al pueblo. Eso significa el nombre de Jesús, Yeshua. Bien. Yeshua. Dios, Dios irrumpe en la historia. Dios, digámoslo de esta manera, se mete en la historia del ser humano. Al encarnarse, se mete en la historia del ser humano. Y Dios, al meterse en la historia del ser humano, o más bien, ¿para qué se mete en la historia del ser humano? Para que Dios irrumpe en la historia del ser humano. ¿Para qué? Pues el nombre de Jesús. Y el texto lo dice. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Dios irrumpe. Dios se mete en la historia del ser humano. ¿Para qué? Para salvar. ¿Cuál es la obra de Dios? Una obra salvadora. Dios, ¿a qué vino? A salvar. Por eso es que Jesús va a decir, yo no he venido a juzgar ni a condenar, sino he venido, ¿qué? A salvar. Él vino a salvar. Esa es la obra de Jesús. Entonces, Dios, al meterse en la historia, ¿se metió, qué? Salvíficamente. Dios se metió en la historia, ¿para qué? Para salvar. Para salvar. En otras palabras, Dios, ¿qué es lo que sabe hacer? Salvar. ¿En qué se va a especializar Dios? En salvar a ser humano. Salvar, salvar, salvar. ¿Y por qué recalcamos eso? ¿Por qué yo recalco eso? Porque Dios no vino nada más sino a eso. A salvar. Dios no vino a condenar, Dios no vino a castigar, Dios no vino a destruir. No, 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 no. Dios vino es a salvar. Es decir, Dios se metió en la historia por amor al ser humano. Y porque lo ama, quiere salvarlo. Ahora, ¿cuál es la actitud del ser humano? ¿Cuál es la actitud del ser humano? Si el origen de Jesús está la mano de Dios, si en el origen de Jesús está la presencia de Dios, obra del Espíritu Santo. Y desde esa fuente uno puede descubrir la misión, misión salvadora, misión que salva. Ahora, el ser humano, frente a ese misterio, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que hizo José. ¿Y qué es lo que hizo José? Acoger. Así como María, aunque lo vamos a ver en días siguientes, así como María acogió al Salvador, lo acogió en su corazón, lo recibió en su corazón, ahora, ¿qué está llamado el ser humano? Igual que José, a acoger a María, la acogió, la recibió en su casa, así dice el texto. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Acoger la salvación. Si es el ofrecimiento de Dios, si Dios se está encarnando, si Dios se encarna para salvar al ser humano, el ser humano está llamado a qué? A acoger esa salvación. A recibir la salvación. Por eso, en este día de la novena, en este día de acercarnos a celebrar el nacimiento del Señor, pues es mirar a Jesús y decirle, Señor, Tú te has encarnado, te hiciste hombre para salvarlo. Hoy, Señor, te miro. Hoy, Señor, te miro. Y como José y María, te acojo. ¿Y qué es acoger a Jesús en el corazón? Es reconocerlo. Es reconocer la presencia de Dios. Es descubrirlo en el corazón. Es decir que cuando yo miro un pesebre, inmediatamente, este pesebre físico me lleva a qué? A mirarlo. El pesebre en el corazón. El pesebre de nuestro corazón. Es descubrir que cuando nosotros estamos rezando nuestra novena, allí en nuestra casa, o en la oficina, en fin, o en el centro comercial, porque hoy en los centros comerciales hay novenas, en fin, mirar a este pesebre es adentrarnos en el corazón. Lo físico me ayuda a trascender en lo espiritual. Por eso es que se vuelve un signo visible. El ser humano es un ser simbólico. Ustedes y yo no podremos separarnos de lo simbólico. Eso es un signo cariñoso, por supuesto. El dar la mano es un signo. ¿Se me explico? El dar un abrazo es un signo. El dar un golpe es un signo. Cuando yo estoy enamorado de alguien, regalo algo. Eso es un signo. ¿Y ese signo es qué? Portador de algo. Lo físico me debe llevar a mí cada día más a qué? A trascender en lo espiritual. Por eso el tener un pesebre en nuestra casa es un signo físico que me debe llevar a mí a qué? A trascender. a ir más allá. ¿Y qué es ir más allá? Adentrarme en el corazón y descubrirlo Jesús. Y decirle, Señor, Tú has venido a salvarme. Te has hecho hombre para salvarme. Hoy te acojo, Señor. Hoy te acojo. Hoy, Señor, te recibo. Y no es que Jesús esté afuera y entonces yo lo recibo en el corazón. No. Es el Jesús que está adentro. Y ese sentir de recibirlo es, Señor, hazte cada vez más en mi vida. Señor, que cada vez más Tú seas el Señor y el Salvador de mi existencia. Primer aspecto, en el vértice, estamos en el vértice y en ese vértice está qué? El Espíritu de Dios. El origen es Dios y ese Dios que se encarnó para salvarnos. Por eso, el ser humano, acojamos la salvación. Acojámosla. Miremos a Jesús, miremos nuestro pesebre y digámosle, Señor, hoy te acojo. Ven a salvarme. Gloria en paz del Hijo al Espíritu Santo.